Llegó el momento de saber quién será el campeón del mundial Qatar 2022 según la ruleta. Más adelante tendremos otras versiones, con reglas distintas, tomando en cuenta la fuerza y el historial de los equipos, y ya ustedes determinarán cuál les parece más justa, pero en esta versión no hay ventajas para nadie. Todos los equipos, desde el más fuerte hasta el más débil, tienen las mismas posibilidades, así es que veamos qué dice la ruleta. Y estén atentos porque ya se viene el mini mundial, mundialito o copita del mundo próximamente por este canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!